El presidente de la SAP decidió cambiar al administrador de la entidad aquí en Concepción. Daniel Ojeda deja el cargo tras cinco años aproximadamente y asume desde la fecha Roberto Orlandini, un antiguo funcionario de la institución. No se dio información acerca de los motivos del cambio, pero aparentemente tiene que ver con el inicio del proceso investigativo con relación a la situación del desagüe cloacal aquí en Concepción. Ya en conversación con el señor presidente de la SAP estuvimos conversando y si estaría yo ahora justamente ya dentro de un rato dejando la administración estaría asumiendo un compañero acá también, un compañero antiguo acá de la oficina. Esa es la conversación que yo tuve con el señor presidente y quedamos así. ¿Cuántos años al frente justamente, licenciado, y por qué se da el cambio? Un cambio normal viene a ser por decisión ya del consejo. Estuve cinco años, todo el periodo de este gobierno que se está también ya retirando y desde que comenzó hasta este momento estuve al frente de la administración. Y como funcionario, sí, ya 23 años. ¿Te tocó lidiar con el tema de la problemática del desagüe cloacal fundamentalmente aquí en la ciudad de Concepción? Sí, sí, así mismo, señor. Estamos inclusive ahora tratando ya de lidiar con eso y finiquitar, ¿verdad? Es muy difícil cuando uno no tiene los recursos y no tiene la potestad de hacer los trabajos. Si bien yo soy de la zona, nacido acá, muchas veces uno se queda impotente intentando solucionar. Pero si la administración no cuenta con un presupuesto, no cuenta con los rubros y tener que pedir socorro, tener que pedir ayuda, ese nunca llega, ¿verdad? Entonces es muy difícil, se torna el tema del gerenciamiento y solucionar los problemas. Más bien nosotros tenemos acá a puro pulmón pidiendo auxilio a la municipalidad, pidiendo auxilio a la gobernación, así tenemos que estar acá. ¿Y qué función vas a cumplir justamente ahora? Yo me quedo a cargo de la administración, ¿verdad? Me va a dar, ¿verdad? Y estaría ya colaborando acá con la nueva administración. Desde Concepción se preparan varios grupos para viajar este fin de semana a Asunción y participar del acto de beatificación de Chiquitunga. Estamos muy próximos para celebrar la beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado, más conocida como Chiquitunga y si Dios mediante va a ser la primera beata paraguaya y después esperamos también la santificación. Y nosotros desde la parroquia catedral estamos preparándonos como movimientos, como grupos para irnos hasta la ciudad de Asunción representando a nuestra diócesis. Los jóvenes se están preparando con un colectivo. Aproximadamente tres a cuatro colectivos vamos a ir hasta la capital. Tenemos un lugar allá reservado para nuestra diócesis. Así también como las otras diócesis tienen su lugar, nosotros vamos a ir a ubicarnos ya en nuestro lugar, en nuestro espacio. ¿Los requisitos para que un joven pueda ser también integrante de esta comitiva que va a viajar? Sí, y prácticamente ya estamos llenando los cupos para el viaje. Pero de todas formas si alguien se acerca y puede comentar su situación, que se quiere ir, entonces podemos hablar y podemos buscarle un lugar. Es un gran compromiso de fe para todos nosotros, ¿verdad? Digamos, va a traer una profunda espiritualidad para cada uno de nosotros, que sí es posible llevar una vida entregada, una vida comprometida, una vida como Dios quiere, ¿verdad? La santidad es traducir el Evangelio de Dios a mi vida. O sea que en la cotidianidad, en el servicio, en la casa, con los amigos, con los vecinos. Y la santidad no significa no cometer más pecados, sino más bien ese esfuerzo continuado por querer ser mejor, por orientar siempre nuestra vida hacia Dios. Vamos a la información del ámbito policial que nos lleva hasta Huillahú. Habla acerca de la detención de tres menores de edad que realizaban disparos al aire. Tuvimos un caso de aprehensión de tres menores de edad y también por un caso de transgresión de ley de armas y posición al peligro de tránsito terrestre. Este procedimiento se realizó el día de ayer aproximadamente a las 23 horas en la vía pública en un camino rural de la colonia Bocayayí, distrito de Huillahú. Se trata de dos menores de 17 años y un menor de 15 años. Del poder de uno de los menores se incautó una motocicleta de la marca Maruti, modelo MD, color negro. Asimismo, una pistola de la marca Versa, de color lustre negro, calibre 22. Y la incautación también de otra motocicleta de la marca Star, modelo SK 150. El procedimiento realizado en personal policial del puesto policial número 5, aquí daban cañada, a raíz de que los mismos visualizaron a estos jóvenes. En un momento dado, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y realizó varios disparos al aire. A raíz de eso, los intervinientes se acercaban al sitio, momento en que estos jóvenes abordaron su motocicleta e intentaron darse a la fuga. Y aproximadamente a unos 200 metros fueron interceptados y se logró la incautación del arma de fuego y también la incautación de las dos motocicletas, siendo estos menores remitidos hasta la comisaría de Huillahú, donde quedaron a disposición del Ministerio Público. Esta información nacional indica que la futura ministra de la Niñez y la Adolescencia plantea mayor presupuesto para esa institución, incluso convertirla en ministerio. Mayor y mejor inversión en infancia a los efectos de que se puedan cumplir con los presupuestos de protección y efectividad de los derechos de los niños. Precisamente, actualmente se propone que la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia pase a ser un ministerio. De esta forma, contaría con mayor presupuesto. Al darle esa jerarquización, también va a permitir que se busquen recursos, no solo de fuente del tesoro, que puedan dar respuesta a las necesidades de inversión que hay en materia de niñez. Martínez es fiscal del área de lucha contra la trata de personas y la explotación sexual infantil y fue designada por Mario Abdo Benítez para estar, desde agosto próximo, al frente de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. Hay que redefinir qué es lo que es competencia del área jurisdiccional y qué es del sistema de protección social. Hay veces que se envía al sistema jurisdiccional propuestas o reclamos que no son de su competencia, entonces no hay una respuesta. Uno de los problemas del área siempre fue que las instituciones como la Secretaría de la Niñez, las Codenis, la Fiscalía, los Juzgados y la Defensoría de la Niñez se desentendían de las denuncias sobre la violación de los derechos infantiles. Reorientar ciertas cosas que son de competencia del sistema de protección social, la Secretaría tiene que involucrarse directamente y acordar, coordinar adecuadamente con los órganos jurisdiccionales aquellas cosas que sí son de su competencia para que la respuesta sea rápida.